Capitán y pasajeros de un avión dan tremenda sorpresa a Anglo López Obrador tuvo un vuelo muy fan el candidato presidencial de la coalición juntos haremos historia Andrés Manuel López Obrador fue sorprendido por los pasajeros y el capitán del avión en el que se disponía a viajar pues poco antes del vuelo se pidió un aplauso para el tabasqueño mientras se coreaba la palabra presidentí en un vídeo compartido en las redes sociales se puede observar a varios pasajeros bromeando en torno a la inminente victoria de López Obrador pues comienzan a llamarlo presidente así como a preguntar quién asistirá a la fiesta que el tabasqueño organizará en su departamento se puede escuchar a una persona decir voy con todo por López Obrador posteriormente otra persona pregunta levante la mano quién va a ir a la fiesta del departamento del pg pese a que el vídeo termina ahí testigos afirman que al término de todos los halagos López Obrador se tomó algunas fotografías con los pasajeros además de que le comentó al capitán en tono de broma que no hiciera eso porque lo iban a correr López Obrador recibe regalos y detalles de la ciudadanía esta no es la primera vez que López Obrador recibe un detalle o un regalo por parte de la ciudadanía pues basta con recordar cómo hace unos días en veracruz le obsequiaron la silla presidencial que supuestamente usará si gana las elecciones asimismo le han dado grandes bienvenidas tal como cuando en durango un mariachi ya lo esperaba en el aeropuerto o en chiapas cuando colocaron un cartel que decía los rusos de tuxtla chico estamos con andrés manuelovich